Música Fisiopatología Dr. Belsu El día de hoy veremos las causas de la diabetes mellitus tipo 1 El libro que se utilizó para el día de hoy es Pediatría de Nelson, 29 edición Así que, comencemos Las causas de la diabetes mellitus Como pueden ver acá, son varias Las dividiremos en 3 Y recuerden, todas estas causas, como lo pueden ver acá Van a causar lo que es la destrucción de las células beta del páncreas Localizadas en los islotes de Langerhans La primera causa que se nos presenta es la causa genética La segunda causa son la generación de los autoanticuerpos Y la tercera causa son los factores ambientales que podríamos encontrar Veamos primeramente la primera causa En la primera causa tenemos que La diabetes puede ser causada de manera genética Por una mutación en el complejo de histocompatibilidad mayor O el antígeno leucocitario humano Esto también da un alto riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1 Pero esta mutación del antígeno leucocitario humano Puede llegar a causar varios defectos Como se puede observar acá Lo primero que nos va a causar son alteraciones monogénicas En las alteraciones monogénicas tenemos al síndrome de IPEX Síndrome de Wolfram Y el síndrome poliendocrinopatía autoinmune 1 En el caso del síndrome de IPEX Tenemos una mutación del FOXP3 La proteína FOXP3 es una proteína que regula a los linfocitos desreguladores Lo cual es causado como pueden ver en un 80% de las mutaciones monogénicas Al no haber esta proteína FOXP3 Los linfocitos desreguladores que deberían ayudar a protegernos de la inmunidad inflamatoria No se hace Por lo cual la inflamación progresa causando daño en el organismo En el caso del síndrome de Wolfram Es por una mutación del WFS1 Que nos va a causar el 5% de las diabetes mellitus tipo 1 Y en el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune Tenemos la mutación del gen aire Que nos va a causar el 18% de las diabetes mellitus tipo 1 Luego vamos a tener un defecto cromosómico en un cromosoma En particular Que es el cromosoma 6P21 Y acá tenemos al antígeno leucocitario humano de la clase 2 Que va a ser el que va a ser más afectado Recordemos que los antígenos leucocitarios humanos son 4 clases Las cuales el 2 es el más afectado Así que ojo con eso El 2 va a causar el 40-50% de la diabetes mellitus tipo 1 Pero además de esta clase 2 Del antígeno leucocitario humano Se va a dividir en varios subtipos Que nos van a dar igual riesgo El primer subtipo que vamos a encontrar Va a ser el antígeno leucocitario humano DR3 4 y DQ 2, 8 Que va a causar un riesgo de 1 en 300 personas Luego tenemos el DQB1 0302 Que va a causar alto riesgo Luego tenemos el B39 Que va a ser el que va a ser más grave de las diabetes mellitus Y uno en particular que quisiera que se acordara muy bien Es el cual nos va a proteger El cual es el DQB1 0301 El cual nos protege de la diabetes mellitus tipo 1 Luego tenemos el locus relacionado a la apoptosis En los locus relacionados a la apoptosis Tenemos 2 El homólogo oncogénico viral de la leucemia eritobrástica También llamados el ERP2 y el ERP3 Y el agonista de la muerte celular asociada al BCL2 Los locus relacionados con la inflamación que van a estar afectados En esta mutación va a ser La proteína tirosinasa fosfatasa receptor del tipo 22 La subunidad alfa del receptor de interleucina 2 El antígeno 4 de linfocito T citotóxico Y el dominio 1 de helicasa C Inducida por el interferón Así tenemos las causas genéticas que van a causar la diabetes mellitus tipo 1 Pasemos a los autoanticuerpos que se crean en la diabetes mellitus tipo 1 El primero y el más principal va a ser la generación de la inmunoglobulina G1 Ojo con ese 1 Este es el más importante de los autoanticuerpos que se crean en la diabetes mellitus tipo 1 Luego antes de forma prematura se va a crear la isoforma de 65 kilodaltons de ácido glutámico descarboxilasa Que va a estar más que todo afectado el carboxi terminal Pero luego va a pasar a ser una tirosina fosfatasa Y esta tirosina fosfatasa en una diabetes mellitus tipo 1 más avanzada Va a estar relacionada al insulinoma tipo 2 Y al transportador del zinc 8 Recordemos que dependiendo de cuántos anticuerpos se tenga Se va a tener más o menos riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1 Si la persona tiene un anticuerpo Va a tener un riesgo de 30% de tener diabetes mellitus Si la persona va a tener dos anticuerpos Su riesgo aumenta a 70% Y si la persona tiene tres anticuerpos Su riesgo va a aumentar a 90% Entonces dependiendo de cuántos anticuerpos tengas Van a aumentar tu capacidad de tener diabetes mellitus tipo 1 Acá como pueden ver se pueden generar tres tipos de anticuerpos Para la diabetes mellitus tipo 1 Si tienes los tres, tienes 90% Si tienes dos, tienes 70% Y si tienes uno, tienes 30% De riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1 Pasemos a los factores ambientales Recordemos siempre que los factores ambientales Aceleran a las células T autodeactivas Y las células T son muy importantes Ya que estas son las que destruyen A las células beta de los islotes de Langerhans Del páncreas Entonces, ojo con ese dato Todos estos factores siempre van a afectar A los linfocitos T autodeactivos Empezamos con los factores ambientales Tenemos el primero Las infecciones virales Que van a empezar a crear autoantígenos Y van a empezar a crear defectos genéticos Entre el más popular que conocemos Es el síndrome de la rubiola congénita El virus de la rubiola puede llegar a destruir Hasta el 70% de los linfocitos beta De los islotes de Langerhans Del páncreas Y causan generalmente el 40% De niños con diabetes mellitus tipo 1 Otro virus es el virus de la parotiditis El virus de la parotiditis Que también tiene inmunidad Contra las células beta del páncreas Y uno que también quiero que se acuerden Un poco más Es el enterovirus Que generalmente está en la madre Cuando está embarazada Que va a aumentar el ARN En tal cantidad Que va a infectar a la madre Y la madre va a pasar al producto Al feto Lo cual va a crear una diabetes congénita Otro factor ambiental es una hipótesis Una hipótesis de higiene o privación microbiana El cual nos dice Que si bien Esto de las infecciones virales Es algo importante Que te puede llegar a causar diabetes No tener ningún virus También te puede llegar a causar diabetes Eso es lo que indica esta hipótesis Y esto se lo ha visto más que todo En los casos de una población En la finlandesa Donde se ha visto que Como tienen muy buena higiene Los niños especialmente Tienen más tendencia a tener diabetes mellitus Entonces Esta hipótesis nos indica que No tener ningún virus Te puede llegar a causar diabetes mellitus Tipo 1 Recuerden Esto es una hipótesis Todavía no está comprobada Pero Se relaciona un poco En la población finlandesa Luego tenemos El microbioma intestinal El microbioma intestinal Donde Tenemos un factor muy importante Este butirato El butirato Nos dice que va a estar disminuido Como pueden ver acá Y la cosa es que Este butirato Al estar disminuido No nos puede proteger Contra la Musina Lo cual nos va a llegar a causar Diabetes mellitus Tipo 1 Entonces El butirato Que nos protegía De la musina Está disminuido Y entonces La musina llega a aumentar Tanto que puede llegar a causar Lesiones En el intestino La pérdida de la permeabilidad intestinal Es otro factor también Que tenemos La cual Causa una Inflamación Autoinmunitaria Del intestino Y ya saben Si el intestino No puede absorber Muy bien Lo que digerimos Entonces Nos puede llegar a causar Diabetes mellitus Tipo 1 El uso de Antibióticos Esto es en particular Ya que También va a llegar A lesionar El intestino Lo cual va También A alterar La flora Micromedia normal Del intestino Y llegar a causar Defectos En la absorción Igualmente Del intestino La dieta Un factor muy importante En el cual nos dice Que La leche materna Protege En el periodo de la lactancia Al niño También nos dice Que la ingesta De los alimentos Más que todo La ingesta De los alimentos En menores de 4 años Es De más riesgo Para tener Diabetes mellitus Pero Lo contrario Mayor a 6 meses Que va a ingerir alimentos Tiene menos riesgo De tener diabetes mellitus Tipo 1 Una enfermedad Muy asociada A la diabetes mellitus Tipo 1 La cual Se tiene que buscar Si es que Se diagnostica A una persona Con diabetes mellitus Tipo 1 Es la enfermedad Celiaca Y otros déficits De ciertos micronutrientes Que nos pueden llegar También a causar Diabetes mellitus Tipo 1 El omega 3 La vitamina D El ácido ascórbico O vitamina C El zinc Y la vitamina E También tenemos El estrés psicológico El estrés psicológico Que Nos indica que El niño Cuando se estresa Ya sea por llanto Por risa Por hiperventilación O por lo que sea Va a llegar A gastar Mucha energía Al gastar mucha energía Va a necesitar Más glucosa Y al gastar Toda su glucosa Va a empezar A gastar su grasa Entonces Los estreses Psicológicos En los niños Como gastan Mucha energía Va a llegar A causar Diabetes mellitus Tipo 1 Y por último Los maternos En los cuales Están los intrauterinos Y los propios maternos Los antecedentes maternos De la propia madre En los intrauterinos Más que todo Tenemos a la diabetes Gestacional Y en los maternos Más que todo Tenemos si la madre Ha sido diabética En su vida Esas son todas Las causas De la diabetes Mellitus tipo 1 Recuerden siempre Que Todas estas causas Van a llegar siempre A causar La destrucción De las células Beta Del páncreas De los islotes De Langerhans Eso es todo Por esta ocasión Así Toda la información Memorícenlo Aprendanlo Y recuerden Les habla Del Dr. Belsu Y les deseo Que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!